¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión vamos a comenzar con el apasionante mundo de los emuladores En esta ocasión vamos a ver cómo descargar, instalar, configurar y utilizar el emulador MAME Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! En primer lugar te recomiendo que visites esta página, El paraíso de los emuladores No te preocupes ya que te la voy a dejar en la descripción Como doy por hecho de que no tenemos un emulador instalado Lo que vamos a hacer es en este cuadro de la izquierda, en la botonera vamos a seleccionar la opción de emuladores Pulsamos y como ves aquí nos aparecen multitud de emuladores para elegir En este caso nos vamos a centrar en MAME MAME son las siglas de Multiple Arcade Machine Emulator Es decir, Emulador de Máquinas Arcade o Múltiple Emulador de Máquinas Arcade Pulsamos sobre este enlace y aquí nos da a elegir o a seleccionar sobre qué sistema operativo queremos instalarlo En esta ocasión voy a explicaros cómo hacerlo sobre Windows En otros vídeos os mencionaré si os interesa de qué forma instalarlo por ejemplo en Android o en Mac Vamos a pulsar en esta ocasión sobre Windows Y como ves aquí tenemos en principio la última versión Vamos a bajar hasta abajo del todo y aquí tendríamos la última versión que sería esta En principio yo voy a coger la recomendable que suele ser la primera que aparece siempre Y en mi caso como mi ordenador o el ordenador sobre lo que lo voy a instalar es un sistema operativo de 64 bits Lo que voy a hacer es pulsar aquí Esto lo único que va a hacer va a ser mostrarme Aquí lo tenemos, la plataforma, la página principal del creador de este emulador o la página oficial de MAME Y aquí tenemos el ejecutable, voy a pulsar sobre él Y como ves ya está descargando Recuerda que en esta ocasión estoy bajando esta versión pero podríamos haber decidido seleccionar cualquier otra Una vez tenemos el instalable descargado en nuestro ordenador Bastará con que hagamos un clic sobre él Recuerda que dependiendo de la versión que instalemos habrá que descomprimirla en una carpeta O bien darle doble clic para instalarlo Esto ya depende porque también hay versiones que son portables Esto significa que me bajo un archivo comprimido Lo descomprimo en una carpeta y directamente al darle doble clic al ejecutable que hay dentro Me funciona sin necesidad de instalarlo Esto también es importante o interesante para meterlo en un pincho o en una memoria o en un disco duro externo Ya casi ha terminado de descargarse voy a esperar un poco más Vamos a esperar a que el icono nos indique que ya se ha instalado Mostrándonos el icono aquí en este círculo Ahora venimos a descargas Localizamos el fichero de descargas Y le damos botón derecho Extraer en y el nombre que tiene este comprimido Esperamos a que haga la descompresión dentro de esa carpeta Recuerda ser paciente Y ahora dentro de la carpeta en este caso MAME 0141B de 64 bits Como ves tenemos aquí esta estructura Voy a ponerla un poco mayor Para explicarte algunas cosas Así por ejemplo Bien Veamos Básicamente para ejecutar este emulador Bastará con darle doble clic a este icono que se llama MAME 64 Porque es la versión de 64 bits Y ahora bien aquí nos encontramos con 5 carpetas En principio las importantes a recordar son Artwork Que me permite meter la imagen, el logotipo o la carátula de cada juego Ya hablaremos de esto en futuros vídeos Y quizás la carpeta o el directorio más importante sea este ROMS Ya que aquí dentro es donde tendremos que meter las ROMS que a nosotros nos interesen Vamos a hacer un ejemplo Voy a volver a la página de EMU Paradise Pero ahora voy a entrar en la sección ROMS ISO y Juegos Pulsamos Bajamos un poco Y seleccionamos el sistema Arcade MAME ROMS Pulsamos aquí Y ya nos encontramos con el abecedario Y una serie de opciones para mostrar todos los títulos Y bueno, los que pudiéramos necesitar Vamos a suponer que quiero instalar Un juego que empieza con la A Pulso sobre la A Y ya tenemos aquí la lista de todos los juegos para MAME Que empiezan con la letra A Voy a localizar Uno de los que ya he hecho Un gameplay Que sería Arkanoid Voy a bajar Están ordenados alfabéticamente Aquí está Como ves hay muchas versiones de Arkanoid Voy a seleccionar por ejemplo Esta misma Arkanoid Revenge of Doe Pulso sobre él Me muestra Qué tipo de ROM hace falta Qué tipo de MAME hace falta Me permite Ver diferentes aspectos Voy a bajar hasta abajo para que veas Los links de descarga Este sería Digamos la carátula Y Seguimos hacia abajo Y aquí encontramos Descarga directa Aquí lo tenemos Junto con algunos Algunas capturas Del propio juego Y de la máquina Que lo incluía Como ves Incluye también Manuales Controles Y demás El flyer incluido Es decir La carátula Del propio juego Como ves Esto es muy completito Así que voy a pulsar Sobre El icono de descarga Vamos a meter La comprobación Ya que me está pidiendo Aquí un captcha Me dice Que introduzca Pepperoni pizza Bueno Pues pinchamos Esto es un captcha Una verificación De que somos Un ser humano Que no somos Una máquina O un bot Le damos a verificar Y a descargar Esperamos un poco Bajamos hasta abajo Para localizar de nuevo El enlace Y pulsamos Sobre él Aquí tenemos Arkanoid 2 En descarga Una vez Se ha terminado De descargar Voy a tomar Directamente Este Arkanoid Lo voy a cortar De aquí Y voy a entrar En Mame Como hemos visto Antes Y en Roms Ya estoy dentro De Roms Y aquí voy a pegarlo Botón derecho Pegar O control V Pues bien Ya que tengo El Arkanoid Vuelvo al raíz De Mame Y desde aquí Con doble clic En Mame64 Procedemos a ejecutar Es importante Recordarte Que Entrando en el canal De Youtube Infoductiva Esta es la dirección Yo te recomiendo Que accedas A las listas De reproducción Una vez aquí En las listas De reproducción Podrás Seleccionar Cuál es el tema Que a ti Te interesa Por ejemplo En este caso Te va a interesar O te está interesando El tema de Kodi Por lo tanto Pulsando sobre El nombre De la lista De reproducción Accederás A toda la lista De vídeos Que hay relacionados Con este tema De modo Que te será Mucho más sencillo Encontrar Lo que buscas O lo que necesitas Recuerda Que en este momento Tenemos 80 vídeos Relacionados Con Este tema El centro Multimedia Kodi Te recomiendo Encarecidamente Que eches un vistazo A los vídeos Desde la lista De reproducción Para facilitarte Encontrar El vídeo Que necesites En cada momento Al ejecutarlo Esperaremos A que nos aparezca Este menú En este caso Este menú Porque solamente Hemos introducido Una ROM Si tuviéramos muchas Pues lógicamente Aquí nos aparecerían Diferentes líneas Como la que tengo señalada También podríamos empezar A escribir Directamente Y como ves En la parte superior Esto me permitiría Ir discriminando Los contenidos Que tengamos En la carpeta ROMS En configuración general Bueno Configuración general De las entradas Al pulsar Nos permite Cambiar Las opciones De la interfaz De usuario Como ves Me deja cambiar Cualquiera De las opciones Por la letra Que a mi me interese Yo te recomiendo En un principio Que aprendas Los controles Y empieces A utilizarlo E incluso Si tienes Un mando USB Un joystick USB Lo configures Aquí Como ves Aquí está Que utiliza La flecha de arriba La de abajo Todo esto Para el usuario Número 1 Podemos definir Varios usuarios Pero siempre Dependeremos De El juego En sí De tal forma Que aquí Podemos definir Hasta 8 Controles De usuario Pero si el juego Solamente deja Dos jugadores Pues solamente Valdrán El primero Y el segundo Otros controles Es un menú Que también Me va a permitir Cambiar Pues las teclas De arranque Que básicamente El arranque Del primer jugador Es el 1 Del segundo Es el 2 Del tercero El 3 Y del cuarto El 4 Y la introducción De monedas Como ves La podemos hacer Para distintos usuarios También Aunque también Se utiliza O la gran mayoría De los juegos Utilizan Cualquiera de ellas En común Ya que es Introducir dinero En la máquina Bueno Si alguna opción De estas No la entendéis bien Dejarme un comentario Y haré un vídeo Al respecto Profundizando en el tema Ahora bien Si pulsamos Directamente en el juego Como ves Bueno Si colocamos El cursor Utilizando las flechas O el joystick En el juego En este caso El único Que tenemos En nuestro interior Veremos Un recuadro En la parte inferior Que nos dice El nombre completo Del juego El año La compañía La compañía Y el país Y al mismo tiempo El color verde Aparece Porque nos está Indicando Que está en funcionamiento Es decir Que va a funcionar Luego Tenemos Dos puntos más Que aquí aparecen En OK Que sería El sistema gráfico Y el sistema De sonido De ese juego De modo que Si en alguno Lo tengo en rojo Lo tendremos que eliminar ¿Cómo lo eliminaremos? Saliendo de aquí Entrando en la carpeta ROMS De nuevo Y eliminando Simple y llanamente Ese archivo zip Y para jugar Bastará con ir O señalar el juego Que nos interese Y pulsar Enter Esperamos a que se cargue Y estos son Los típicos mensajes De inicio De la ROM Es decir Antes de ejecutar La ROM Nos dice Que pulsemos OK O que movamos El joystick A izquierda Y luego a derecha Como estoy utilizando En este caso El teclado Bastaría con darle A la flecha izquierda Una vez Y luego a la derecha Y una vez aquí Ya ves La CPU Que requiere La velocidad Los datos iniciales Inclusive la resolución Pulsamos sobre cualquier tecla Y ya tenemos aquí La máquina Recuerda Que las teclas De introducción De monedas En la máquina En este caso Yo utilizo siempre La tecla 5 La que está Por encima de la R Y la T En el teclado Del ordenador Cada vez que la pulsamos Como ves Se introduce Un nuevo crédito Y este juego En concreto Solo me permite Uno o dos jugadores Yo voy a pulsar el 1 El 1 El 1 Que está encima De la Q En el teclado No el teclado numérico O el teclado expandido Y ya está Ya nos limitaríamos A utilizar Nuestro juego Con las propias teclas Que tengamos definidas En nuestra configuración Como es lógico Es mucho más fácil Algunos juegos Jugarlos Con ratón Y otros juegos Son idóneos Para jugarlos Con joystick No obstante Si eres de la vieja escuela No te importará Jugar con teclado Bueno Como ves Tengo Si queréis Echar un vistazo A este juego En concreto Tengo Una gameplay Le podéis echar un vistazo Y bueno Una vez que hayamos Terminado O no queramos Seguir jugando Bastará con pulsar El botón Escape Del teclado Para volver A nuestro menú Y desde aquí Volver a seleccionar Cualquier otro juego Y por último Como es lógico Para salir Del MAME 64 bit Bastará con Darle en esta opción De exit Como ves No es nada complejo Tenerlo De una forma Digamos Lúdica Dentro de nuestro ordenador Voy a ir A una carpeta En la que tengo Mi MAME De 64 bit Para Enseñarte Que ocurre Cuando tenemos Muchos juegos Dentro De nuestra De nuestra Carpeta ROM Como ves Solo me puede mostrar Los que aparecen aquí Y por ejemplo El que acabo de jugar No aparece Pues bien Si sé como se llama Lógicamente Da igual Observa la parte Superior de la pantalla Voy a empezar A escribir A Y como ves Me empieza a reordenar Arca Bien Y ya simplemente Con las flechas Podríamos seleccionar El que quisiéramos Si quiero buscar otro Borro Y vuelvo Y vuelvo a escribir Por ejemplo Pac Pacmania Borro Con la F Como veis Cuando tengáis Varias ROM Están instaladas Están instaladas O copiadas Dentro de la carpeta ROM Una vez que superemos La longitud De esta lista De la parte superior Como es lógico Podremos Utilizar el buscador De la parte superior Bueno Eso es todo Muchísimas gracias Por compartir mis vídeos En tus redes sociales Gracias por suscribirte Y por darle A la campanita De notificaciones Muchísimas gracias Por tus comentarios Y por tus likes Nos vemos En una nueva entrega De tu canal De YouTube Infoductiva Hasta pronto Infonauta ¡Gracias!